Seguimos con las grabaciones en vivo Bajo las cámaras de mi compa Paco Y el compa Manny Presentando temas inéditos de Grupo La Captura Compadre y Puro Duna Records Compadre, y márcale compachivo Música 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 Desde Mascota Jalisco Se inspiraron estos versos Para cantarle mi vale Al que le apodan Echeo Música Y no viendo hubo carencias Cuando estuve ahí en mi tierra Con ganas de superarme Intente cruzar la frontera Música Después de varios fracasos Seis meses Es pa' ser exacto Agradezco a mi Diosito Que en California ando chambeando Música Y andamos en el negocio Y aunque movemos dinero Y nunca olvido aquellos tiempos Que me trataban de perro Música Siempre tengo bien presentes A los que me han ayudado Música Y me gustan mucho las armas Y dispararles del viento Música Y aunque no soy de problemas Música Si se ofrece lo reviento Música Y vengase todos mis compas Traigo ganas de pistear Y acordamos la vuelta Es tiempo de celebrar Música Saludos raza 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 Saludos raza